los candidatos que no pasaron a la encuesta final para renovar la dirigencia de Morena pueden impugnar, pero estamos muy confiados en el trabajo transparente que hemos hecho. Afirmó por la mañana Patricio Vallados, director de prerrogativas y partidos políticos del INE. Dijo que el resultado de la encuesta que definirá al nuevo presidente de Morena se dará a conocer entre diez y once de octubre. El diez, el diez de octubre concretamente. Entre el diez y el once de octubre. Bueno, a ver, nos escribe un abogado propuesto lo que dijo Germán Martínez y dice a ver si entendí. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros con el tema de la consulta es que está mal redactada la pregunta. Pregunta el mismo y responde. Yo leí el proyecto del ministro Aguilar y a mi juicio lo que él en esencia plantea es que la aplicación de la ley no se le pregunta a la sociedad. Correcto. La ley se cumple. Someter la aplicabilidad de la ley al juicio popular viola derechos humanos. En otras palabras, si la autoridad sabe de la comisión de un delito, lo que está obligado a hacer es denunciarlo ante la fiscalía. Correcto. Ese es el concierto de inconstitucionalidades y totalmente de acuerdo. Y eso yo le preguntaba a Germán Martínez y entonces, bueno, ¿qué necesidad hay de hacer esa consulta? No hay ninguna necesidad de hacer la consulta. El único que tiene necesidad de hacer esa consulta, el único, es el presidente López Obrador. ¿Sí? ¿Para qué? Para más allá de lo que determine un juez o un magistrado o un tribunal sobre la responsabilidad penal o no de los expresidentes, el presidente López Obrador es quiere estar tocando este tema sistemáticamente acusando el acusando al pasado de todos los males. ¿Por qué no se resuelven los males actuales en México? Por el pasado, el pasado, y porque todos robaban, y porque todos eran corruptos, y porque eran criminales. Ese es, ese es el punto de partida del discurso oficial, y estamos viendo del actuar del presidente López Obrador. Entonces, él, creo, necesita mantener este tema de la consulta. No hay ninguna necesidad más, como dice esta esta persona, si el presidente tiene evidencias, o si el gobierno de que se cometieron, y además tendrá mucha información para saberlo, de que el expresidente Peña, Calderón, Fox, quien haya sido robó, mató, no cumplió, en fin, él tiene la obligación de denunciarlo, sino se se convierte en cómplice. Claro. Y el presidente diciendo, es que yo no quiero pasar como alguien que busca la revancha, entonces inventa esta consulta. Por eso va a ser importantísimo lo que determine hoy la la corte. Y uno pensaría, pues la corte lo que va a resolver es, no se necesita consulta. Pues no. Presidente, si tiene pruebas, preséntela. Y que se investigue a quien sea. Pero el presidente quiere circo. El presidente, no sé siquiera justicia, lo que sí quiere es circo. Y la consulta es circo. No es necesaria, no hay ninguna necesidad de consultarte a ti, o Miriam, buenos días, Miriam. Consultarme a mí, como ciudadanos, estamos de acuerdo en que se juzgue a un presidente. Hay una gran farsa en todo esto. Por eso. Y suponemos que la corte, pero tampoco creo que la corte le vaya a decir, no, presidente. No, la corte tendrá que definir los márgenes de acción de la constitucionalidad o no de esta pregunta, ¿No? Y pues ya veremos cómo actúan, pues, los grandes juristas de la nación, ¿No? Si se prestan efectivamente a respetar la constitución, o le van a devolver el favor al presidente que los propuso, ¿No? Eso. Y yo creo que no le viene nada mal también al presidente que digan sí, y para mí, mira, ahora en época electoral, estar duro y dale porque pase por la época electoral, brinca la época electoral, y que él puede estar metido en ese tema, haciendo proselitismo, ¿No? Así es. Y no dejar de lado circo porque corre la versión de que quizá de hoy, mañana, el Tribunal Electoral de la Federación, pues, aprovechando el vuelo de la consulta, y que quizá toda la atención está centrada en la corte de justicia de la nación por el tema de esta de esta discusión, pues puedan resolver en las próximas horas sobre las inconformidades de los partidos o las organizaciones que solicitaron ser partidos políticos, y por ahí saquen resultados, entre hoy y mañana. ¿Y saquen qué resultados? Los resultados para decir sí, en todo caso, México Libre puede ser partido político y sustenta sus inconformidades, si redes sociales progresistas es partido político y puede justificar sus inconformidades, el partido que puso Pedro Haces, lo estaremos, lo estaremos viendo, Ciro. Bueno, mire.